Y de Bilbao nos vamos hasta Baracaldo porque se quiere poner en valor todavía más el patrimonio industrial que tiene la localidad y por eso se ha llevado a cabo, se ha firmado ese acuerdo que están viendo entre la alcaldesa y el consejero de turismo. Se ha hecho en el marco de ese palacio Munoa que es parte del patrimonio que tiene la localidad. Lo que se va a hacer es una ruta obrera dentro de las rutas de Escarraldea. En Baracaldo se destinarán 183.000 euros dentro de ese programa de valorar turístico y cultural el patrimonio industrial y también de la ría. El objetivo de dar a conocer la importancia de la ría, del gasolino que la cruzaba de forma continua debido a la gran actividad que había en esta zona. Nos parece también interesante poder transmitir estos valores a las personas jóvenes que no lo pudieron conocer en primera persona esta parte de nuestra historia y por eso también estamos trabajando en un vídeo explicativo y realizando visitas teatralizadas por la ría que nos ayudan a visibilizar la historia de la ría y su papel en la industrialización. Por otro lado, y ligado a la puesta en valor de la ría, desde el área de turismo también se está trabajando en el diseño del proyecto Ruta Obrera de Baracaldo que se enmarca dentro de las rutas de Escarraldea. Se trata de recorridos temáticos por el centro urbano de la ciudad, incorporando recursos de referencia vinculados a nuestro pasado industrial como esta finca Munoa, el Parque Fluvial de la Ría, las casas Taltos Hornos, la Cooperativa de la Felicidad, entre otros. El objetivo es revalorizar su patrimonio de turismo industrial, concretamente, como ya se ha dicho, con la creación de una ruta obrera y la preservación del gasolino a grande. El plan de impulso turístico de zona de actuación preferente prevé la realización de un conjunto de proyectos tractores definidos en un proceso participativo y colaborativo, en el que han intervenido decisivamente los propios agentes económicos, sociales e instituciones de cada comarca. El proyecto que hoy firmamos en Baracaldo se enmarca en el denominado Valorización Turístico-Cultural del Patrimonio Industrial y de la Ría a implantar en la zona de Escarraldea-Meachaldea y se materializará, en primer lugar, en la preservación del gasolino Baracaldo-Erandio con acciones de promoción turística a través de un plan específico.